¿Eres dueño de negocio? Necesitas una póliza de General Liability. ¿Pero qué es General Liability? Es la responsabilidad civil del negocio. Por ejemplo, un cliente se resbala y se lastima o uno de sus empleados causa daños mientras trabaja en la casa de un cliente. Este seguro es importante para evitar pérdidas y garantizar la continuidad de sus operaciones. Contáctenos hoy para un presupuesto rápido y seguro.